La entrada se nos ha forzado a entrar con una comisión de Congreso y Senado. Hemos hecho eso, una visita muy guiada en la que hemos podido comprobar que efectivamente están dentro de una prisión, arquitectónicamente es una prisión como cualquier otra prisión y parecida por dentro a cualquier macrocárcel, es que es exactamente eso. Si hemos tenido la oportunidad de hablar con tres chicos que llevaron los nombres de posibles menores, y para que veáis lo que es hacer una visita, no como lo que estábamos solicitando para poder hacer un encuentro parlamentario, sino una visita guiada, nos han obligado a hacer la entrevista con estos tres posibles menores, dicen que tienen 17 y 16 años, uno de ellos tiene cara de muy muy jóvenes y uno especialmente joven, vaya, que sí que parecen menores de edad, nos han obligado a hacerlo con 27 personas y la policía delante y antidisturbios delante. Hemos estado preguntándoles por sus circunstancias, mientras que la policía les estaba contestando. Ha sido bastante incómodo tanto como para cortar la entrevista porque así no se puede realmente hablar con internos, ni es posible realmente que puedan tener un mínimo de tranquilidad para denunciar lo que están viviendo ahí dentro. Sí nos han dicho que la ropa que llevaban es la misma que traen desde el primer día que llegan en Patera, que no le han dado ropa para cambiarse, de hecho dos de ellos iban con chanclas, iban en chanclas con calcetines, pero eran con sandalias, que no tenían agua caliente en mi calefacción, y uno de ellos que estaba con fiebre y que desde el día que entró no ha podido ver al médico, ni le han facilitado, ni al médico lo han dicho, al médico de autografía. Yo quiero insistir principalmente en que estos espacios entierran el Estado de Derecho en nuestro país. En primer lugar, porque se está vulnerando la legalidad que existe y están encerrando a personas que no han cometido ningún delito en un centro que es penitenciario cuando esto contraviene la legalidad. Ellos han hecho una defensa cerrada de este procedimiento y han asegurado que es una cuestión muy temporal. A nosotros nos parece que sienta un precedente muy, muy peligroso y queremos mostrar nuestro firme rechazo a que este tipo de situaciones de emergencia no se normalicen y acaben inmediatamente y se pongan libertad a las personas que están aquí retenidas. Y además queremos denunciar una vez más el entorpecimiento que el Gobierno del Partido Popular hace a nuestro trabajo parlamentario ha sido una visita para IP. Una visita para IP en la que hemos pasado los primeros 40 minutos haciendo declaraciones institucionales a medios por parte de la Presidencia de la Comisión de Interior en el Senado y ha quedado, como siempre, muy poquito tiempo para realizar la visita. En ese sentido, hemos realizado una visita muy corta en la que principalmente hemos visto las instalaciones y se nos ha hecho una exposición por parte de la Policía Nacional de cómo se estaba gestionando el centro. Hemos planteado muchas de las cuestiones que nos han trasladado las organizaciones de derechos humanos y no nos quedamos conformes con las respuestas que hemos recibido. Después hemos podido hablar solamente con tres personas, con 20 personas de la Comisión rodeando a tres chicos que seguramente son menores, sabiendo que además tienen documentación que puede acreditar su minoría de edad y que esa documentación no se está considerando. Sirve para deportarles, pero no sirve para proteger sus derechos como los que normalmente son. Y en ese sentido, nuestro rechazo frontal a este tipo de visitas parlamentarias que median de alguna manera nuestro control al Gobierno, que implica necesariamente visitar los establecimientos públicos y controlar que no se estén vulnerando los derechos humanos en ellos. Eso no está ocurriendo en este momento. El Gobierno del Partido Popular está entorpeciendo, incumpliendo la legalidad sistemáticamente y contribuyendo a generar una imagen de nuestro país que no es la que nosotros queremos construir, que como decía antes, es el de un país de acogida, un país en el que construyamos en la diversidad desde la convivencia y eso no se parece en nada a esta cárcel de Archidona. Nos ha llamado también la atención una cosa, y es que como nos estábamos yendo por uno de los patios cambiándonos de módulo, hemos visto entrar a una unidad de la UIP, están los antidisturbios dentro, que iban con las defensas y bastones de madera extensible y las porras extensibles, y las llevaban en la mano. Hemos preguntado qué hacían allí comportando los bastones y las porras extensibles y nos han contestado porque lo consideran oportuno. O sea, quien está haciendo la intervención directa con los inmigrantes son los antidisturbios. Son personas que han llegado en patera, los metemos dentro de una cárcel y son los antidisturbios los que están gestionando la situación. A nosotros nos parece una auténtica locura que vulnera totalmente los derechos humanos. No entendemos como personas en esta circunstancia, en una situación que necesitan ayuda humanitaria de todas a todas, pues directamente lo llevamos a una cárcel y antidisturbios. No nos han podido dar una respuesta a eso, lo consideran necesario. Dentro de una prisión jamás entra la policía. Obviamente son cuerpos funcionarios especializados de prisiones los que entran. Aquí deberían ser otro tipo de personal, obviamente. Pero es que no solo hay antidisturbios, sino que es que digamos que hay toda una dinámica de control y seguridad que nada tiene que ver con la atención a inmigrantes. Que estamos hablando de inmigrantes, personas que no cometen delitos y así como la gente se ha echado. Pues de nada. A vosotros por esperarse. Eso.